Alegre y acelerado Amigo de los amigos También es un empresario En los Estados Unidos Siempre se ha rifado solo Así es el compa Francisco Es muy bueno en el negocio Es un hombre decidido Soy de origen sonorense Fui nacido en Hermosillo Mi madre es de Navajo Y mi padre es de Jalisco Que se jale una bandona Me gusta escucharle en vivo Y que me cante ligera Mi corrido preferido Y seguimos Con los corridos de De Veras Con Payona Teniguera Y su estado muy bien Un carro último modelo Paseando en la finiquera Y ruteando en Montezuma Una tundra pa' la sierra Me encanta la vida alegre Y disfrutar del mundo entero Un saludo a mis cachorros Mis hijos lo que más quiero Desde plebe trabajando Sabía que era un negociante Bendí quesos en Nogales Para salir adelante Si no arriesgas nunca ganas Dice un dicho conocido La Virgen de Guadalupe Me bendice en el camino Unos tequetones rojos Pa' ambientarnos en caliente El perezo y en la clica Así me apoda la gente Comiendo carnitas asada Y platicando con amigos Y para que se sorprendan Hasta lo putorecido Soy de origen sonorense Fui nacido en Hermosillo Mi madre es de Navajo Y mi padre es de Jalisco Que se jale una bandona Me gusta escucharle en vivo Y que me cante en Liguera Mi corrido preferido 섞ito en Dios En 사람들 Amén 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 Gracias por ver el video.